Los 6 mejores percheros zapateros para un recibidor organizado. He comprado el perchero Basagel HSR40EG recientemente y estoy encantada con él. Es muy fácil de montar, las instrucciones son claras y los materiales resistentes. Además, su diseño industrial con estructura metálica gris, greije y gris es muy atractivo y moderno. Me gusta especialmente la combinación de perchero, zapatero y banco en un solo mueble, lo que me ha permitido ahorrar espacio en mi vestíbulo. Los ganchos extraíbles son muy prácticos para colgar abrigos y bolsos, y el banco es cómodo para calzarse. Recomiendo este producto a cualquiera que busque un perchero funcional y con estilo. Me encanta el Yudiar Perchero de pie. Este árbol del vestíbulo es perfecto para mantener mi hogar organizado y libre de desorden. Con 16 ganchos desmontables y un zapatero de 4 capas no tejido, todo tiene su lugar. Es súper fácil de ensamblar y el acabado blanco queda perfecto en cualquier habitación. Lo uso en mi sala de estar, y en mi oficina en casa para mantener toda mi ropa y accesorios en su lugar. Si estás buscando una solución de almacenamiento elegante, este perchero es definitivamente una opción a considerar. Acabo de comprar el perchero de pie de uno y es simplemente maravilloso. Es elegante y moderno, con un hermoso diseño de bambú. Lo coloqué en mi pasillo y ahora tengo espacio suficiente para guardar mi abrigo y bolso. Tiene 10 ganchos y 3 estanterías para guardar zapatos y otros accesorios. Me encanta cómo puede convertirse en un mueble de entrada y es muy fácil de armar. Definitivamente recomiendo este perchero a cualquier persona que necesite un elegante y eficiente espacio de almacenamiento para su ropa. He comprado el perchero metálico de Song Mix y estoy muy satisfecha con mi compra. Es fácil de montar y tiene 3 estantes que pueden soportar hasta 70 kilos de carga, lo que significa que puedo colocar zapatos, bufandas y otros artículos en ellos sin preocuparme por la capacidad. Además, el color blanco crema se adapta perfectamente a cualquier decoración de mi hogar. Me encanta usar el perchero para colgar mi chaqueta y bolsos, es muy práctico. Lo recomiendo encarecidamente para aquellos que buscan un perchero resistente y elegante. Acabo de adquirir el perchero de pie 1 de madera de bambú y estoy muy satisfecha con mi compra. Es perfecto para mi pequeño apartamento, ya que puedo colocarlo en cualquier esquina, y me permite mantener mi ropa y accesorios organizados. Los 2 estantes y los 3 ganchos son muy útiles y me permiten guardar zapatos, sombreros, bolsas y otros objetos. Además, la madera de bambú le da a mi habitación un toque natural y elegante. Realmente recomiendo este producto a cualquier persona que busque una solución práctica, y de diseño para su pasillo o dormitorio. Estoy muy contenta con mi compra de Basag el perchero zapatero 3 en 1. Es un mueble super práctico y funcional ya que puedo guardar mis zapatos y colgar mis abrigos y bolsos. Además, incluye un banco para poder sentarme a ponerme los zapatos. La estructura de acero es resistente, y su acabado en marrón rústico, y negro le da un toque industrial muy moderno. Tiene un tamaño perfecto para mi entrada, y me ha ayudado a mantener el orden en mi hogar. Sin duda, lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.